Le tengo que decir, señor Esparza, que es usted demasiado previsible. La verdad que no esperaba que usted bajara aquí y hiciera una sola propuesta en materia de migración. No la esperaba, la verdad. Pero sí que me gustaría decirle otra cosa. Mire, los menores no acompañados, y voy a pedir en esta cámara que dejemos de llamarles menas, porque llamándoles menas lo único que se hace es despersonalizarlos. Y son menores. La característica principal de estos menores es que son menores. Y, por lo tanto, están dentro de la Convención Internacional de los Menores y lleguen a la comunidad. Que lleguen, debe aplicárseles el sistema de protección vigente en esa comunidad. Y es responsabilidad de esa comunidad. Lleguen 5 o lleguen 80. Y, por lo tanto, tenemos que dar respuesta en ese momento. Es la política de integración donde debemos poner, o donde el Gobierno de Navarra, en concreto el Departamento de Política Migratoria, debe poner todos sus esfuerzos. Y es verdad, compartimos que las políticas de integración en Navarra han sido desiguales a lo largo del tiempo. Por lo tanto, creemos que esta legislatura se debe apostar por un trabajo conjunto con las entidades locales en todo lo que tiene que ver con los planes de convivencia, que lo ha dicho el señor consejero. Otra de las cosas que para nosotros es fundamental en la política de integración es fomentar la integración y la igualdad de oportunidades, sobre todo en las llamadas segundas generaciones, que no se ha mencionado, pero se ha de prevenir, sobre todo en el refuerzo en la formación educativa, se ha de prevenir todo lo que tiene que ver con el absentismo, el abandono temprano, también las conductas racistas y xenófobas dentro de la propia juventud. Retos que tenemos por delante, pero tenemos sobre todo un gran reto y una gran responsabilidad. Y es que como representantes políticos, bien en el gobierno, bien en la oposición, debemos actuar con responsabilidad, no generar ni propiciar mensajes xenófobos ni actitudes racistas y ser proactivos en trabajar por abordar las políticas migratorias de manera realista, pero siempre desde un enfoque de derechos humanos, de justicia y de solidaridad. Muchas gracias. 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 Gracias.